Hola a todos, aquí la parte 4, si no me equivoco, de Bonnie Y bien, después de pasar con Rosette, que he tomado pésimas decisiones Pero bueno, ya está ya, como dije en el video anterior Y bien, vamos ahora con Bonnie, que esta es el último personaje Es una mujer, mira la foto ahí, estando en Washington Y parece ser una mujer de 30 años, muy joven, linda, guapa Muy bien, vamos con Bonnie ahora Eso es Ok, tengo una Un perro para una lengua Estás tan malo en esto ¿Te gustaría tener un perro para una lengua? O una caza de lobos para las manos Bonnie, día 220 ¿Es una caza de lobos para la lengua? ¿La caza de lobos para las manos de la mano? ¿La mano de la mimicra? No puedo hacer esto fácil de tu Bueno... Estoy pensando Pienes más ¿Y cómo exactamente pensas más que más? Bueno, qué tengo que pensar Una lengua de alegría Grossa ¿Qué? ¿Cómo es algo más grueso que las hordas de lobos? Un viejo verde Si eso se hizo mal, lo que quiero decir es... Quiero decir que... Estas... Estas... Sabes... Sabes, no eres perfecto, señor Lobsterhans Tal vez debería pasar un minuto listando tus errores Vete ver cómo te guste Me? No soy perfecto? Eso es, y eres más viejo que la tierra Mira, si te quedas sin esa cosa Puedes tener todas las errores que quieras No... Yo lo digo, pero... Después de que te encontraste... Estas todavía tan conectado a esa cosa... Bueno... Nunca pensé que te lo hicieras Estás fuera de los bosques todavía, lo sé Pero... Te has llegado un largo camino, Bonnie Y estoy orgulloso de ti Eres un buen amigo Caen a la fin son No sé Ok, no eres tan genial Mira... Sabes que no voy a nada, ¿verdad? A lo largo de que estemos juntos... Seré ahí para ti Tienes que preocuparte Sabes eso, ¿verdad? Ah, no estamos solos Lelan Bonnie... ¿Lelan? ¿Bonnie? Sí Hey, cari Su esposa Hemos encontrado algo ¿Qué te están haciendo? ¿Qué te están haciendo? ¿Qué te están haciendo? Solo charlando, nada más Just chatting Chating Chating, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Nangostas? Oh... Eh... Bueno... Lobsteres Lobsteres Bueno... Fishing Figuré que sería un saludo Para la comida, ¿sabes? Lelan, te odiases Fishing No, eso no es totalmente verdad ¿Y cuántos días has ido? ¿Qué? ¿Qué? Yo voy a pescar todo el tiempo Pensé que tú, ¿no? ¿No? Yo soy un cat No lo sé No lo sé Te pedí un present Oh... No deberías tener ¿Qué te encontré? Te diré después No quiero interrumpir tu conversación con tu... ...muyente, pero... ...muyente, vamos a ir. Muyente... ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que conseguiroc? Que pasen ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Si está en el lugar? ¿Lo dijo? ¿Cómo hacía una sorprendida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando vamos a ir de la casa, ¿vas? ¿Puedes déjame que engasar la etiqueta? ¿Pues que o кажется? Es mi favorito Y después de hoy podría utilizar una nueva caba, ¿sabe? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, enough of this! I know you did that on purpose. You listen to me now. I have had it up to here with listening to you. I just got to blaspheme! I can't believe you are still religious after what we- Oh, forget the both of you! I'm leaving. Don't leave, please. We can sort this out. Lord, give me strength. Habla mucho Cariño Oh, le dijo cariño No Perra No Creo que estoy con él Oh, vamos ahora, D No hay razón de tomar una lucha Lo siento Solo quiero ir a un lugar donde puedo cambiar mis vestidos Y luego tú y tu chica Oh, no Oh, Dios, corre, vamos, tenemos que mover ¿Qué estás hablando? ¿Qué pasa? Mierda Oigan, esperen No Mierda No sé quiénes son, pero hay que dejarnos de ellos O de él, no sé Vamos Oh Oh Por poco Son tres Mierda ¿Quién ve algo? Vamos, Nonny Vamos Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hijos de puta Hijos de puta Vamos Oh Hay una mujer ahí también Mierda 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 ¿Qué? ¿Qué hace? Presiona Le deja No lo entiendo Presiona Le deja Presiona El botón X Oh, viene Para acá Ahí está Bien Uh, lo agarré justo Eres mío Bien Uno menos No D? Oh, Dios mío D, me siento muy desculpada Oh, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me amaba? ¿Cómo mal es? ¿Boney? Es un oscuro Es un oscuro No puedo ver No sabía que era tú ¿Cómo sabía saber que era tú? No, no No sé ¿Cómo? ¿Cuál fue tú? ¿Tienes haciendo esto? No, no ¿Tienes me mas? ¿Tienes me mas? ¿Eseldo ver cosa? No debería haber confiado en ti O Crazy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.